Como un tizón encendido ardiendo adentro de mi sangre Tu samba viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi guitarreal Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo Y en los jirones del tiempo tirones de soledad Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando en mis sueños A golpes de grida y fuego A fuerzas de tanto amar Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Se me hace que es tu pañuelo Que en una zamba se va Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor, mi amor te sale a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Yo no te puedo olvidar A la vez es tu pañuelo Y yo no te puedo Gracias.